Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a otro nuevo segmento deportivo de Cuna de la Noticia TV donde en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el inminente regreso del ascenso. Pero antes de hablar del tema principal, dialogaremos sobre todo lo que está pasando en los equipos de primera rosarinos que van a estar jugando este fin de semana sin televisación, comenzando con Rosario Central que prepara su último amistoso frente a Sarmiento de Junín en el gigante de Arroyito a las 9 y media de la mañana con un Rodrigo Villagra que extendió su vínculo con la institución Aure Azul hasta el año 2022 y las altas van a ser Diego Zavala y Fabián Rinaudo que ya entrenaron a la par del plantel y los que no van a ser tenidos en cuenta van a ser Almada, Emiliano Vecchio el capitán y Fernando Torrente que se encuentran recuperándose del aislamiento por precaución. Por otro lado, Newells que también prepara su último amistoso frente a Colón el día sábado por la mañana en el coloso Marcelo Bielsa con un Frank Huelca que preserva y recupera dos fichas claves que es Nacho Escoco y Julián Fernández y se le suma al juvenil Juan Esforza que ya entrenó a la par del plantel y con nuevas renovaciones como la Denso Cabrera y nuevos contratos profesionales a Ramiro Sordo y Mateo Macarri que firmaron su contrato con el club hasta el año 2022. Y ahora sí, el tema más importante y principal de esta columna deportiva que es en base al inminente regreso del fútbol en el ascenso. Primero hablar del Charrúa que el martes pasado cumplió 114 años desde su fundación y el primer equipo de Marcelo Vaquero que ya hace dos semanas que se viene entrenando de la mejor manera en el Gabino Sosa en el horario matutino con un protocolo sanitario correspondiente y en grupos reducidos pensando en el próximo 6 de diciembre cuando vuelve el torneo de la C. Y por último Argentino de Rosario con Damián Isileta a la cabeza que hoy mismo arrancó los entrenamientos con 17 incorporaciones. Dentro de ellos hay 17 jugadores que provienen dentro del interior del país para jugar con la cabeza en alto en el próximo 21 de noviembre cuando se reanude el torneo de la D.